Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos saboreando un riquísimo helado Campeones del 36. Es un helado riquísimo. Aquí en DJ, te esperamos desde las 2 de la tarde a 9 y media de la noche. Ven en familia, entre amigos, ven y saborea estos ricos helados en todas sus variedades de sabores y colores. Aquí estamos en pollería, el tío Johnny. Tiene el riquísimo apoyo para que tú saborees las preparaciones, los deliches instantáneos que quieres saborear en la buena mesa. Quieres celebrar tu nomástico en apoyar al tío Johnny, vente ahora. No te olvides, visita Pizzería, el tío Johnny. Tres lugares para que tú puedas saborear lo más delicioso en familia. De repente tienes familia en casa, hay que ir a visitarte a Delivery también. Que el tío Johnny te está atendiendo en todas sus variedades de sabores y colores en DJ. Después de haber saboreado ese helado Campeones del 36, ahora sí voy a saborear esta hamburguesa clásica. ¿Y cuánto cuesta? 5 soles. Ven saborea esa riquísima hamburguesa clásica de pura carne. Uy, es riquísimo. Te lo estamos recomendando. Está pero para chuparte los dedos. No te lo pierdas, te esperamos.